¿Quieres saber cuándo la vida deja de enseñarte algo? Un truquito, nunca. Y tú puedes decir constantemente que son pruebas del de arriba. Y en mi concepto no son pruebas porque la vida no se trata de luchar. Y recuerda que el de arriba no es castigador. Él no es un ser humano que tiene en su mente todo lo que has hecho o has dejado de hacer. Entonces no hay manera que sea ese ser que te esté enviando castigos o pruebas todo el tiempo. Simplemente la vida en su día a día trae circunstancias a resolver y dentro de estas circunstancias para ti aprendizajes. En mi caso y en el camino que yo he hecho espiritualmente hablando para tener paz en el corazón que es lo fundamental en el ser humano. Bueno, en este camino se me han presentado circunstancias, aprendizajes, procesos. Ahora mismo estoy viviendo uno de esos procesos. Bendito Cristo, bendito universo, bendita vida. Y depende únicamente de mí, de mi fe y de mi amor. Bueno, salir airosa, decir, anda Ana Lucía, chévere bacán, lo lograste. Y sí, pasa lo que pase y tómeme el tiempo que me tome, este volver a retomar con mi vida y con mi paz es en el día a día. Y bendito Cristo, que puedo lograrlo.